Y reiniciamos las sesiones del Consejo de Medellín este miércoles 4 de junio a las 9 de la mañana. Revisaremos con ustedes el número de hogares morosos y que están desconectados de los servicios públicos domiciliarios. Este miércoles 4 de junio a las 9 de la mañana por Telemedellín. Aquí te ves.